Amigos, una semana más de Dota Noticias. Tras el descanso, sin torneos, tenemos los titulares. Jornada de empates en el grupo A de la ISL One Birmingham. OG debuta con triunfo, Team Spirit rescata el empate frente heroico. Y por último, los árabes se gastan una millonada en publicidad. Todo esto y más acá en Dota Noticias, no te lo pierdas. Y fue el debut de la representación sudamericana en la ISL One Birmingham. Nuestro único representante en este caso es Heroic. Que daba la esperanza de llevarse otro 2 a 0 frente a Team Spirit como en la pasada Elite League. Pero se contentaron con un empate. Un primer juego donde Davai Lama fue clave. Con su enigma, esos Black Hole preciosos para poder dejar sin opciones a la Drow Ranger de Yatoro y al Razor de LAR. En especial al Razor que su focus era Tito. El Terrorblade de Tito que al final se supo acomodar y las cosas se dieron a favor de la escuadra peruano-brasileña. En el segundo juego, lamentablemente la línea más castigada en esta ocasión fue la de Davai Lama junto a Schofield. Ese Viper no hizo nada, lo tuvieron totalmente seco. Pero la escuadra de 6 dijo, este juego es para mí. Y sentenció el 1-1 en el debut de ambos. En estos momentos, Heroic se encuentra jugando su segunda serie frente a Extreme Gaming. Y al parecer, Papito Ame se fue a la barbería. Estrenó cortecito y llegó bonito y bello para su debut contra OG. Una derrota para el reciente campeón de la Elite League que no está en los pronósticos. En especial, OG ha mostrado una mejoría en un sector que estaba fallando, el draft. El ingreso de Alan Cook, su manager, que ahora también está haciendo las funciones de coach, en reemplazo de Misha. Un primer juego donde Timado fue protagonista con su luna. Whisper también por ahí con el Brewmaster. No dejaban opción de nada al Gyrocopter de Ame. Y en el segundo juego fue un Stomp de la escuadra europea. Sin acción, dejaron al Doom, que buscaba su midas minuto 15. Timado junto con el Troll, hacía y deshacía. Y a su vez, también teníamos a BCM con su invoker que destrozó al Slardar Mid DXM. En estos momentos, OG se juega su segunda serie frente a Tundra E-Sports. Equipo que lo eliminó de dos torneos. Y el grupo A fue el primero en romper fuegos en esta ESL One Birmingham. En la primera ronda de resultados, todos los equipos empataron. Ninguno se sacó ventaja. Shopify, que no jugó ningún screen por la tardía llegada de Jopag, sacó un empate frente a Talon E-Sports. Y luego contra Falcons. El único que dio un paso adelante fue G2 y G de la mano de Monet, que vencieron por 2-0 a Bad Boon Team. La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. G2 y G en primer lugar, con una victoria y un empate. Shopify, Talon, Team Falcons y Team Liquid en un cuádruple empate tras empatar sus dos series. Y por último, en el último lugar, Bad Boon Team, el único equipo que ya se dio una derrota. Recordemos que quedan todavía dos días de fase de grupos y veremos quiénes son los dos primeros eliminados. Y la E-Sports World Cup no escatimen gastos para promocionar su torneo. Algo que Valve nunca ha hecho con Dota 2 y de que los fans siempre se quejan es la falta de publicidad. Pero los jeques no tuvieron mejor idea que promocionar todos sus torneos, en especial el de Dota 2, en la esfera de Las Vegas. Así es, el gran atractivo de esta ciudad de Estados Unidos, por el cual se han celebrado conciertos y brinda publicidad a diferentes marcas, no tiene un costo tan barato que digamos. Para ponerte un ejemplo, en la época del Super Bowl, que es el gran fenómeno estadounidense, el espacio costaba entre 1 y 2 millones de dólares. Así que los jeques, para ellos es un sencillo lo que usan en el desayuno, dicen muchos, no están escatimando gastos en el próximo evento que se llevará a cabo en julio de este año en Riyadh. Esperemos ver equipos sudamericanos participar ahí. Y bueno amigos, llegamos al fin de esta primera edición semanal de Dota Noticias. Recuerda suscribirte, activar la campanita que estamos subiendo videos casi todos los días. Seguirnos en todas nuestras redes sociales que estamos en Facebook, Instagram, Twitter, en Telegram. Voy a estar dando códigos esta semana, Free Bets, para que puedas meterle toda tu casa a Heroic. En nuestro Facebook tenemos un link fijado en nuestro perfil, con el cual te vas a poder registrar en teambet.p. ¿Qué ganas a registrarte? 20 soles gratis sin ningún tipo de rollover. Esto quiere decir que ganas tu combinada y vas a estar poder cobrando o irte al fútbol estudio y meterle todo al azulito. Porque con Teambet, el que sabe, sabe. ¡Gracias!